Era una tarde cualquiera. Pipe, un excomediante que se ha convertido en un científico malvado, se encontraba viendo la tele, el talk show de Killer Pollo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche Megan, eres bien puta, ¿verdad? ¡Te encanta la verga! ¡No te hagas! ¡Ya, Pollo, déjame! ¡Ja, ja, sí, soy putita! Eh, eh, ¿no les ha pasado que están atendiendo la tortillería de su mamá, la de su mamá, y la masa se les queda pegada en la máquina y tienen que despegarla con su verga? ¡Con su verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tan común! ¡Eso no da risa, morro! ¡Cuenta un chiste, verga! Bueno, ese no lo entendieron, pero, bueno, pero típico que se comen una tortilla a medio cocer, ¿no? Y se les queda pegada entre los dientes y tienen que despegarla, con su verga, con su verga, ¡Ja, ja, ja! ¡Con su verga! ¡No da risa, ese morro! Eh, eh, vaya, es un público difícil. Bueno, tendré que usar el material de... el que escribí para el Comedy Central. ¿Les ha pasado que quieren enrollar su verga en una tortilla para dársela de comer al perro? ¡La verga pinche morro enfermo! ¡Bájate verga! Me vengaré de Killer Pollo, llevo años maquinando este plan Como la gente no entendió la comedia avanzada de mis stand-ups Terminé la carrera de ingeniería en sistemas y pude convertir la tortillería de mi mamá en un portal Para irme a otra dimensión donde aprecien mi comedia inteligente No puede ser, Pipe, ¿qué le hiciste a mi máquina de tortillas? Mamá, mamá, es un portal, un portal para viajar a otra dimensión, mamá Soy un genio, mamá, un genio, lo que viene siendo un genio No, 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 Pipe, déjate de chingadera de que es por tal ni puras mamadas haces todo el día, cabrón Ya, tengo clientes afuera esperando ¡Apúrenle a la verga! ¡Qué grosero, pollo! Así no te van a atender ¿Cómo, vergas, no? Dame tortillas, morro Eh, no, no hay, no, ya no hay, Pollo, ya, ya cerramos, ya, ya, vete Mira, morro, o me das las tortillas o te carga la verga Dáselas, hijo, dale, dale las tortillas No le haga caso, Pollo, el pinche portal ni sirve Dale las tortillas, Pipe No, mamá, no, no, tardé años construyendo el portal Primero, me tendrás que matar, Pollo Matarme, así, así, muerto ¡Arre, pues! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, ya me lo mataste, Pollo! ¡Hijo! ¡Ch! ¡Mijo! No, sí, está muerto el muchacho ¡Ay, ni modo! ¡Manolo! ¡Ven para acá! Llévate a tu hermano muerto de aquí, Manolo Porque va a empezar a, la alfombra se va a, este, manchar ahí Oye, háblale a tu papá Dile que vamos a tener funeral a las cinco Que se compre unas cocas, unos sabritones o algo Porque vamos a tener que invitar a toda la familia Ni modo ¡Ay, Pipe! Te vamos a extrañar Pero, pues, así es la vida, ¿no? La vida sigue, yolo, y ni modo ¡A huevo! ¡Tortillas gratis! Hey, Pollo Toma un ácido Se siente bien ¡Aaah! ¡Manolo! ¡Ven para acá! ¡Ven nomás! ¡Hay un Pollo aquí en la máquina! ¡Qué chingados me hicieron! ¿Dónde vergas estoy? ¡Manolo! ¡El Pollo está loco! ¡Ven para acá, Manolín! ¡Cállese a la verga, señora! ¡Aaah! ¡Ay, qué dolor! ¿Eh? ¿Dónde vergas estoy? Las nuevas ácidas, maníacas y locas aventuras de Killer Pollo En un mundo muy extraño con cosas en 3D Hoy les ofrecemos Locura Infernal Que feliz heraldilla en este mundo No existe violencia ni vagabundo Este es un mundo ideal No existe la maldad Mis tetas puedo tocar Y nadie me va a juzgar Killer Pollo está encerrado Y yo enamorado Me encanta patinar Sin que nadie me moleste Creo que por fin estoy listo para hacer un truco Haz un ollie, morro La patineta es de un amigo Aún no sé hacerlo Espera ¿Quién dijo eso? ¿Acaso será? Pero... Si tú estás encerrado desde el 94 ¿Cómo te escapaste? ¿Qué peo? ¿Qué traes, morro? Por fin Esperé este día desde hace 20 años Mientras tanto en el mundo alterno Los amigos de Pipe asistieron a su funeral Señora, lo sentimos mucho Pipe era... No hombre, Pipe era un amigo Lo que... Lo que se dice amigo Ok, sí Ándele Muchas gracias Killer Pollo está encerrado Y yo enamorado